Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Telemundo Avilínea. Les saluda Gina Ewing. Empezando directamente con la información, la quinta sospechosa buscada en conexión con el asesinato de una adolescente en una fiesta en el condado Taylor ya se encuentra bajo custodia. De acuerdo al sargento Cliff Griffin, Jahadi Heidi Gutiérrez se entregó a las autoridades el día lunes 19 de abril. Ella era buscada por manipulación de evidencia. Gutiérrez fue arrestada dos semanas después de que varios arrestos en conexión con el mismo caso fueran realizados. Recordamos que Megan Kirkland, de 19 años de edad, perdió la vida en una fiesta en el mes de agosto. George Gerard Johnson Jr. fue arrestado con un cargo de homicidio. Su madre, Stephanie Ábalos, y otros dos sospechosos más, Kimberly René Limas y Ramón Aguirre Jr., también se encuentran en custodia de las autoridades con un cargo de manipulación de evidencia. Y continuando con noticias de crimen, la policía está buscando a un hombre acusado de abrir buzones de correo ajenos al sur de la ciudad. Una foto del sospechoso ha estado circulando en las redes sociales esta mañana, mostrando al individuo usando un suéter con gorro color rojo y un cubrebocas color negro. Investigadores dicen que este sujeto ha estado abriendo buzones de correo comunitarios en varios lugares al sur de Abilene. Para más información, por favor visite bigcountryhomepage.com. Y bueno, cambiando de tema, el área de juegos acuática en Abilene abrirá sus puertas al público la semana entrante. La reapertura oficial se hará el sábado 24 de abril. Las ubicaciones a las que usted podrá asistir aparecen en su pantalla. Le recordamos que el uso de estas es totalmente gratuito y le recomendamos siempre vigilar a sus hijos todo el tiempo para evitar algún tipo de accidente. Y bueno, ahora nos vamos con Susana al otro lado del estudio. Susi, hablemos de frío. Cuéntanos qué nos espera esta noche. Bueno, Gina, esta noche nos esperan esas temperaturas muy heladas. Aunque esté soleado afuera, sin embargo, vamos a sentir ese frío aún más esta noche. Pasamos a ver aquí ya esas vigilancias por congelación adentro de la región Big Country. Casi todos, excepto ya el condado Mitchell, vigente desde las 3 de la mañana el miércoles hasta las 9 de la mañana. Les recuerdo que esas temperaturas van a estar debajo de ese punto de congelación. Pasamos a ver el por qué. Aquí en las imágenes del satélite y el radar podemos ver esa área de baja presión. Y allí, asociado con ese frente frío, más hacia algunos estados, hacia el norte, podemos ver que cayó hasta nieve en abril. Aquí solo vemos esas temperaturas descender hasta ahorita. Estamos viendo esas condiciones mayormente calmadas, pero con ese viento fuerte desde el norte, dejando esas temperaturas junto de amarillo a 48 grados, más hacia el sur, temperaturas en los 50s y bueno, casi se puede delinear donde está ese frente, temperaturas hacia el sur en los 80s. Pero les recuerdo que ya para esta noche vamos a descender a esas temperaturas heladas, 31 grados, esas temperaturas mínimas con los vientos desde el este y noreste entre 5 y 15 millas por hora. Ya para el día de mañana, vamos a ver estas temperaturas máximas, solo alcanzar ya lo que son los altos 50s, un inicio frío, pero soleado con los vientos desde el este entre 5 y 10 millas por hora. Gina. Muchas gracias, Susi. Gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Los esperamos esta noche en su noticiero de las 10 con más información. Que pasen muy buenas tardes.